¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo han pasado su feriado largo por el Día del Trabajador? Espero que bien. Descansando de repente. Trabajando también algunos. Está bien. A ver, a ver, a ver. Descansando. Muy bien. Mucho se trabaja, así que había que tener un día para descansar. En familia también es válido. Muy bien. Así nomás nos quedan esas oportunidades de estos feriaditos. Hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Bien. Vamos a ir abriendo entonces nuestro archivo de la clase anterior. ¿Se acuerdan que estábamos resolviendo... comiendo parrillita? Muy bien. ¿Se acuerdan que estábamos resolviendo un flujo de caja, ¿no? Un archivo de Word y su archivo de la clase 3 con el profesor más cool. Así lo guardamos, ¿no? Entonces esos dos archivos. A ver, vamos abriendo sus apuntes. También vayan teniendo a la mano cómo se abre paréntesis, cómo se cierra paréntesis, cómo se hace el símbolo de multiplicación, cómo se hace el símbolo de la división. Ok. Todo eso vamos a necesitar hoy para poder avanzar tranquilos. A ver, a ver. Vamos abriendo, vamos abriendo nuestros archivos. Mientras también voy presentando mi pantalla. Ok. 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 Recuerden que toda participación tiene puntaje. Este, ya han visto, ya conocen mi dinámica, ya estamos pues en esta última semanita del curso en la cual ya su nivel de aprendizaje ha ido evolucionando, ¿no? Yo me he dado cuenta también por la rapidez con la que responden, con la precisión con la que responden. Así que me siento muy contento por su avance, ¿no? Ya está. Se ha ido rápido el curso, ¿no? Si se nos ha ido un poquito rápido. Bien. Entonces, 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 este... Este archivo de Word, acuérdense del flujo de caja que estábamos resolviendo, ¿no? Este archivo de Word, flujo de caja y nuestra... Nuestro Excel que lo dejamos ahí en el precio de venta, ¿no? Acuérdense que estábamos armando esta estructura. Estábamos armando esta estructura. Esta estructura estábamos armando y vamos a continuar. Bien, ¿estamos listos o no? A ver, por el chat, quiero verlos. ¿Listos o no? A ver, a ver, por el chat todos. ¿Estamos listos o no estamos listos? Muy listos. Ajá, muy bien, Mónica. Esa es la actitud. Ajá. Correcto, listo. Dice, todo listo. Muy bien. Bien, vamos a ver entonces dónde nos quedamos. Muy bien, muy bien. Ahí toda la gente que está lista ya para adquirir sus puntitos, ¿no? Más que nada para aprender, creo yo, más que sus puntitos. Muy bien. Yo sé que lo hace por querer aprender. Acá estamos aprendiendo bastante. Bien, entonces, nos habíamos quedado, ya, haciendo una recapitulación, nos habíamos quedado en cómo determinábamos el precio de venta de los envíos de mermelada. Los envíos de mermelada, este, Estados Unidos, ¿no? Las enviaban en frasquitos. Dice, se me ha borrado el Word de práctica. El Word, el Word, el Word. A ver, me parece que ahí tienen un enlace donde están todos los archivos. A ver si el señor coordinador nos puede volver a enviar el enlace para que la gente que no tiene los documentos de la clase anterior lo pueda descargar. A ver, ahí por el chat el señor coordinador nos va a enviar el enlace, no se preocupen. Y si tienen el grupal de WhatsApp, ustedes tienen un grupal de WhatsApp también, me imagino. Ahí también están los archivos. Así que, por favor, ingresen. El archivo que deben tener es un flujo de caja, que es un documento de Word. Y, bueno, este Excel que nosotros hemos estado ingresando la información, ¿no? Bueno, es un Excel en el cual hemos practicado primero cómo se calcula la suma, cómo se calcula la división, la resta, la multiplicación. Y después hemos estado elaborando este cuadrito, ¿no? Traten de repente a la par que van conmigo, llenándolos, llenando un cuadro así similar a que yo tengo, ¿no? Ya está. Bien, entonces, estábamos calculando el precio de venta. Ya sabíamos ya cuántos frascos se enviaban mensualmente, ¿no? En el mes de julio se enviaba dos millares y medio, decía, o sea, dos mil quinientos frascos. Y mes a mes se enviaba 15% más. En agosto se enviaba 15% más que en julio. En septiembre se enviaba 15% más que en agosto. En octubre 15% más y así. Salvo que en los meses de noviembre y diciembre que se enviaba 20% más, ¿no? Había una alta demanda y nos decían que lo que se enviaba era 20% más. Bien, sabiendo nosotros cuántos frascos se envía, cuántas unidades ya se envían, lo que ahora nos tocaba determinar era cuánto era en monto. En monto cuánto era lo que se enviaba, ¿no? Y pues, a ver, vamos a borrar el mes de julio para volver a hacerlo. Entonces, a nosotros nos daban que por cada frasco, por cada frasco, se enviaba o nos costaba tres dólares cincuenta. Es decir, cada frasco que nosotros enviábamos tenía un precio de tres dólares cincuenta. Pero para saber en nuestra moneda local cuánto era ese envío, teníamos que transformar esos tres dólares cincuenta en un precio en soles. ¿Cómo transformamos esos tres dólares cincuenta en un precio en soles? Bueno, el ejercicio nos brindaba, por aquí, a ver, voy a apuntarle el zoom. Ahí está. El ejercicio nos brindaba aquí justamente el tipo de cambio, ¿no? En esta parte de aquí, el ejercicio nos estaba dando cuánto era el tipo de cambio. Ahí está. Y el tipo de cambio nos dice que es tres dólares, tres soles con treinta y cuatro. Es decir, para yo cambiar mis dólares por moneda de soles, yo tengo que hacer una multiplicación. ¿Y qué multiplicación hacían? Multiplicaba tres punto cinco dólares por los tres punto treinta y cuatro soles. Y eso me determinaba que el precio de venta en soles era de once soles con sesenta y nueve. Once soles con sesenta y nueve. Bien, entonces, sabiendo que ya el precio de venta por cada frasquito es de once soles con sesenta y nueve. Ahora voy a determinar cuánto es el precio de venta total. Si yo tengo dos mil quinientos frascos y cada uno me vale once soles sesenta y nueve. ¿Cómo determino el monto total? Tengo dos mil quinientos frascos. Cada uno de esos frascos me vale once soles con sesenta y nueve. ¿Cómo determino el monto total? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya se olvidaron? ¿Ya? Ajá, muy bien. Teníamos que multiplicar. Hacíamos una multiplicación, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacíamos la multiplicación? Poníamos el símbolo igual, ¿ok? Poníamos el símbolo igual. Seleccionábamos. ¿Qué queríamos multiplicar? Multiplicábamos dos mil quinientos por, ya sabes, el símbolo por, once con sesenta y nueve. Ahí está. Le dábamos Enter. Y nos arrojaba, pues, el monto de veintinueve mil doscientos veinticinco, que es el monto total de la venta que yo mando en el mes de julio, ¿no? Yo envío dos mil quinientos frascos de mermelada y como ganancia, como ingresos, al tipo de cambio en soles, tengo veintinueve mil doscientos veinticinco sesenta. ¿No? Muy bien. Ahora, para poder hallar los demás meses, ya, aquí sí había una salvedad, porque generalmente, acuérdate que yo te decía que arrastrando la celda, tú te posicionabas en la esquina y arrastrando la celda podías obtener los valores. Pero aquí pasa esto, mira, si tú arrastras, no te salen los valores, te sale un guión, ¿no? Como, te sale un guión como que estuviera vacío, como que no se pudiera. Ya, en realidad vamos a hacer lo siguiente. Eso pasa, eso pasa porque la fórmula no la estamos haciendo directamente desde este cuadro, ¿no? Sino que estamos jalando una información que está, una información externa. Es decir, para poder hallar este resultado, estamos cogiendo una información externa que viene desde aquí, que no tiene nada que ver con el cuadro. ¿Ve? Por eso es que no podemos arrastrar porque la información no pertenece aquí al cuadro, sino es una información externa. Pero sí se puede arrastrar si nosotros hacemos lo siguiente, ¿ok? Mira, te vas a posicionar donde dice, donde hemos calculado el precio de venta, es decir, donde los 29.225, ¿ya? Y te vas a ir arriba, te vas a ir arriba, mira, en la barra de fórmulas, ¿ves? Sigue, sigue, sigue mi flechita, sigue mi mouse, mira, 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 subo, 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 aquí está la barra de fórmulas, ¿ok? Ahí está la barra de fórmulas, ahí está seleccionado lo que nosotros hemos hecho, la multiplicación está aquí. Y vas a hacer lo siguiente, ¿ok? Le vas a dar un clic antes de la N, le vas a dar un clic antes de la N, y le vas a colocar el símbolo de dólar. Profesor, ¿cuál es el símbolo de dólar? El símbolo del dólar es Shift y el número 4 que está arriba en el teclado. Ahí está, ¿ves? A ver, a ver. ¿Se pudo o no se pudo? Le vas a poner el símbolo del dólar antes de la N, y le vas a poner el símbolo del dólar después de la N. Es decir, lo vas a poner como un sanguchito, ¿no? A esa N le vas a hacer un sanguchito de dólar. Le vas a poner dólar antes de la N, y le vas a poner dólar después de la N. A ver, háganlo y presionen Enter. A ver, a ver. ¿Logrado o no logrado? ¿Ok? A ver, a ver. ¿Todos? ¿Logrado o no logrado? No pudo. A ver, profesor, otra vez. No hay problema, lo hacemos, lo hacemos. Ya está. Entonces, para los que sí pudieron lograrlo, para los que están con el logrado, ¿ya? Mientras voy repitiendo, para los que sí pudieron hacer el logrado, ahora sí, mira. Jala tu fórmula desde la esquinita, jala, hasta diciembre. Jálalo, jálalo. ¿Ok? Si te sale Michi, agranda tu, agranda tu celda, mira, ahí está, ¿ya ven? Agranda tu celda, ya sabes cómo ampliar tu celda, ya. Ahí está. A ver, arrastra, arrastra, otra vez. Bien, otra vez, voy a repetir. Voy a repetir, mira. Voy a repetir, voy a repetir. Ya está. Listo. Entonces, lo que yo hice aquí fue una multiplicación. ¿Ok? ¿Qué cosa multipliqué? Multipliqué, puse igual, multipliqué 2.500 por, el símbolo por, que es el asterisco, por el valor de 11.69, que es mi valor en soles de los frasquitos que yo vengo. Y le di Enter. ¿Ok? Al darle Enter, al darle Enter, ahí me da el resultado en soles de lo que me representa la venta, ¿no? 2.29.225 sol. Sin embargo, hay una fórmula, hay un truquito que yo les enseñé en la clase anterior, que cuando tú arrastras, cuando tú arrastras la celda hacia el final, se puede obtener los valores sin necesidad de volver a estar calculando, ¿no? Pero en este caso no sale así, porque la información que nosotros estamos utilizando proviene de una celda externa, que es esta celda de acá. Si nosotros estuviéramos usando, por ejemplo, la información de este mismo cuadro, ahí sí saldría si arrastramos todo, pero no es así. Entonces, para que podamos arrastrarlo cuando hay una celda, cuando hay una información que es externa, tenemos que hacer lo siguiente. Mira, nos posicionamos donde hicimos la multiplicación, ahí está, 2.29.225. Y sigue, mira, sigue mi mouse, sigue mi mouse, acá está mi flechita, acá está mi flechita, voy a subir, voy a subir, subo, 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 y me posiciono aquí arriba donde dice barra de fórmula. Ahí donde dice barra de fórmula, le voy a dar un clic antes de la letra N, es decir, entre el símbolo de asterisco y la letra N, ahí me posiciono y le doy un clic. Ok, listo. Cuando le doy un clic, voy a presionar las teclas Shift y el número 4, que es la tecla número 4 que está en la parte de arriba, ¿no? Bueno, ahí está, en su teclado. Entonces presionas Shift, el número 4, y te va a salir ahí el símbolo de dólar. ¿Ok? Después de ponerle ahí el símbolo de dólar, vamos a ponerle otra vez el símbolo de dólar, pero después de la N. Ahorita lo acabamos de poner antes de la N, pero ahora vamos a ponerlo después de la N. Entonces después de la N le damos clic, después de la N, ahí. Y otra vez, Shift y 4. Ahí está, salió el número. Entonces vemos que la N está entre dólar y dólar, ¿no? Hay un sanguchito de N, hemos hecho, le hemos hecho un sanguchito de N con los dólares. Muy bien. Y presionamos la tecla Enter, nada. Ahí está, Enter. Muy bien. Cuando presionamos la tecla Enter, nos posicionamos, ahora sí, le damos clic nuevamente a la celda donde está la multiplicación, y ahora sí lo podemos arrastrar, ¿no? Nos ubicamos en la esquinita de la celda, ahí donde la cruz se vuelve negrita, y clic, arrastramos, 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 hasta ahí siempre, soltamos. Ahí está. Ahora sí, esos montos son los que nos interesa y son los que vamos a trasladar al flujo de caja. ¿Ok? Mira, vas a hacer ahora lo siguiente. Vamos a seleccionar estos montos. Vamos a seleccionar estos montos. ¿Ya? Muy bien, lo felicito, felicito a todos los que lo pudieron lograr. Este, ya sabes, tú coloca tu logrado ahí en el chat, el coordinador te va a poner todos tus puntos, ¿no? Si yo no te leo, el coordinador sí te está leyendo, ¿ok? Bien. Este, colocamos, seleccionamos todas las multiplicaciones, ¿ok? Seleccionamos todas las multiplicaciones, y le damos Control-C, Control-C, ¿ok? Control-C, para que se seleccione todo, y ahí estamos indicando que esto se está copiando, ¿ok? Le ponemos Control-C, vamos a nuestro flujo de caja, vamos a nuestro flujo de caja, ahí está, y mira, desde donde dice, venta de arándanos en julio, ya donde dice, venta de arándanos en julio, le vas a poner Control-V, Control-V o Control-V, chica, ¿ya? Ahora, te tiene que salir así, mira, te tiene que salir así como me está saliendo a mí, sin información, ¿ok? Dime si te salió así, por favor. Copiaste, lo único que acabamos de hacer es copiar todos los precios de venta, y pegarlo en donde dice, venta de arándanos, desde el mes de julio, pegarlo, dígame si le salió así de esa manera, sin información. Sí, ajá, salió así sin información, ¿no? Ya, ahora, ¿por qué sale esto sin información? ¿Qué sucede? En las hojas de cálculo de Excel, en las hojas de cálculo de Excel, no te permite copiar y pegar de una hoja a otra, o inclusive en la misma hoja, cuando lo que estás pegando está con fórmula, es decir, acuérdense que todo esto que hemos hecho acá en el precio de venta, está con fórmula, ¿ok? Por eso es que no te deja pegarlo, así de forma directa, hay que hacerle un pegado especial, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar nuevamente todo lo que está en venta de arándanos, y ponle borrar, o la tecla suprimir, ¿ok? Suprimir, la tecla suprimir borra todo eso que está ahí, ¿ok? Borra, borra, borra todo lo que pegamos aquí donde dice venta de arándanos, bórralo, con suprimir o con borrar, y vamos a copiar nuevamente, vamos a la información del precio de venta, vamos a seleccionar otra vez, ya seleccionamos, le ponemos control C, ya, ya, como dije la primera, la segunda clase, ¿no? Yo voy a mencionar, ya te tienes que hacer, ya te tienes que familiarizar ya con lo que yo te digo, ¿no? Si tú vas control C, haz control V, haz este, copiar y pegar, haz este, no sé, crea, ponle un nuevo nombre a la hoja, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya, ya lo deberías dominar, ¿no? Ya, yo ya no tendría que volver a enseñarte. Bien, control C, nos vamos ahora sí al flujo de caja, nos posicionamos en el mes de julio de venta de arándanos, julio de venta de arándanos, un clic nada más, y mira, y te vas a ir a la parte de arriba izquierda, sigue, sigue mi flechita, sigue mi flechita, sigue mi flechita, arriba, 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 donde dice pegar, ¿ok? y busca ese que dice pegar valores 1, 2, 3, hay uno que dice pegar valores 1, 2, 3, y dale clic, ahí está, ahora sí, cuando te sale así, Michi, agranda tu celda, no más, agranda tu celda, ya también sabes cómo agrandar tu celda, ¿no? Amplía tu celda, amplía tu celda, ahí está, ¿eh? ¿logrado o no logrado? Entonces recuerda, cuando quieras pegar una, todo una, una gama de numeración, pero que está con fórmula, el Excel no te va a dejar pegarlo de forma directa, tienes que hacerle un pegado especial de valores, así como el que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cómo marco mi celda para que me salga negrito? Para que te salga negrito, allá, mira, selecciona cualquiera, por ejemplo, ponle, selecciona en el mes de julio, ¿no? El mes de julio, la palabra julio, seleccionalo, y te vas a la parte de arriba, donde hay una N, acá arribita, hay una N, dale clic en la N, y tu palabra o tu celda, ahí se va a transformar en negrito, ¿no? Ahí está, se transformó en negrito, ¿eh? Dale clic, dale clic nada más en la celda, y te vas donde dice la letra N, en la parte de arriba, ahí le das un clic, y si quieres que esté subrayado, si quieres que esté subrayado, ahí hay una letra S, la letra S lo subraya, ¿ok? El contorno de la celda, ah, ya, esta celda, bueno, en realidad, esto pasó así porque lo hemos copiado desde aquí, ¿no? Pero no, déjalo así todavía, ahorita yo les voy a indicar cómo le ponemos el contorno, no se preocupen, todavía no, ahorita yo les indico, todo va, todo va a estar con contorno, pero ahorita yo les voy a decir, tranquilidad, eh, no le sale, dice, a ver, a ver, a ver, no le sale, ya, señorita Victoria, tiene que hacer esto, mire, 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 mire lo que tiene que hacer, vamos a ir a esta información donde está el precio de venta, ¿ok? Seleccionamos todos los precios de venta desde julio hasta diciembre, seleccionamos, ahí está, lo seleccionamos, una vez que está seleccionado, va a presionar la tecla control y la letra C en su teclado, la letra, la del teclado control y la tecla C, entonces cuando se pone así con las, con los bordes así interactivos, significa que ya esa información que usted acaba de seleccionar está copiada, falta pegarlo nada más, entonces vamos a la hoja de flujo de caja, ahí está, nos ubicamos donde dice venta de arándano en el mes de julio, venta de arándano en el mes de julio, le da un clic ahí en la celda para que desde ahí se pegue la información, un clic nada más, y va a la parte de arriba, mira, sigue mi flechita, sigue mi flechita, va a la parte de arriba izquierda, donde dice pegar, ahí hay como un este, como una maderita, no como una hoja, ahí donde dice pegar, le da clic en la flechita, y en el desplegable, se va a despegar una varias opciones, busque el que diga pegar valores, uno, dos, tres, ahí hay uno que dice pegar valores, uno, dos, tres, le da clic, y se va a pegar toda la información que usted tiene, de repente se pone así como Michi, ¿verdad? se pone así como Michi en la celda, lo que tiene que hacer es ampliar la celda nada más, se ubica ahí arriba entre la C y la D, y le da doble clic, listo, suficiente, bien, ya está, ya hicimos la venta de arández, muy bien, ahora vamos a ver sobre el préstamo, ¿no? a ver el préstamo, ¿qué me dice el Word por ahí? sobre el préstamo, a ver, a ver, vamos a buscar el préstamo, acá dice, ¿no? se pedirá un préstamo desde el mes de julio, por un monto de 15 mil, pagándose a partir de 60 días, ya, lo que me interesa es, ¿cuándo ingresó? ingresó ese préstamo en el mes de julio, por 15 mil, entonces vamos a colocarlo en el mes de julio, acá, préstamo julio, 15 mil, 15 mil, hasta, no se preocupen todavía por el tema de los símbolos y todo lo demás, eso lo vamos a arreglar al final, ok, bien, entonces no tenemos, no tenemos más, no tenemos más celdas, no tenemos más información, vamos a hacer ahora esta columna, que es de total ingresos, ya, vamos a calcularlo, ¿cómo calculamos la suma? ya sabemos sumar, ¿no? ya sabemos sumar, vamos a optar por la, por la, por la más rápida, damos clic, ahí donde queremos que se sume, damos clic donde queremos que se sume, y nos vamos arriba, a la parte derecha, arriba, 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 derecha, arriba, ahí donde está el símbolo de la autosuma, ¿no? una E, una E media volteada, ahí, dale clic, ya está, ahí me selecciona, ¿qué quiero que se sume? está todo seleccionado, muy bien, presiono enter, nada más, enter, presiono, ya está, listo, a ver, logrado o no logrado, logrado o no logrado, ya está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y ahora sí, esta información lo podemos arrastrar, lo arrastramos hasta el mes de diciembre, ¿no? lo arrastramos, lo arrastramos, arrastra, arrastra, arrastra hasta diciembre para tener los valores, arrastramos hasta el mes de diciembre, a ver, arrastramos hasta el mes de diciembre, muy bien, ya está, ahora, mire, para que podamos distinguir, para que podamos distinguir, este, nuestro total de ingresos, o para que nuestra tablita vaya tomando alguna forma en especial, ya, total de ingresos, vamos a seleccionar desde total de ingresos hasta el mes de diciembre, seleccionen desde total de ingresos hasta el mes de diciembre, y vamos a ponerle un color clarito, ya, ahí en el balde, vamos a ponerle un color clarito arriba, vamos a rellenarlo de, a ver, este, este medio rosadito, naranjita, meloncito, este meloncito, ahí ven, medio naranja, pero de estos que están así claritos, no le vas a poner este oscuro así, ya, ponle el más clarito, el más clarito, ese clarito, ya, ahí, para que podamos ir distinguiendo de nuestros ingresos, ok, ya está, o si gustas, ponle el color de verdad de tu, el color de tu conveniencia, pero que sea de los claritos, o sea, de estos, esos de los que están en la parte de arriba, así, los claritos, no, para que te puedan ver los números, ya está, vamos a los egresos, ahora vamos a los egresos, vamos a ver qué nos dice sobre la compra de arándanos, ok, la compra de arándanos, a ver, vamos a ver la compra de arándanos, acá dice, no compra mensual de 120 kilogramos de arándanos en chacra, en costales que soportan 15 kilogramos, cada uno, los agricultores realizan sus ventas por costal, cada costal cuesta 22 soles 50, es decir, yo tengo 120 kilogramos de arándanos, pero esos 120 kilogramos, lo tengo que meter en costales de 15 kilogramos, ¿no? Entonces, los 120 kilogramos lo tengo que dividir entre costales de 15 kilogramos, ¿cuántos costales voy a tener al final? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿no? ¿Cuántos costales voy a tener? A ver, a ver, a ver, respuesta directa en el chat, aritmética de segundo grado de primaria, tengo 120 kilogramos y costales de capacidad de 15 kilogramos, ¿cuántos costales voy a tener en total? Ajá, a ver, ahí vamos teniendo la respuesta, ya, 8 dicen por ahí, por ahí se van a meter, los de segundo en uno, nos hundimos todos, ¿no? Ya, si es 8, 8 a la de Dios, nomás, todo el mundo está poniendo 8, yo también, 8 pone, ¿no? Ya está, a ver, vamos a ver si efectivamente es así, y es correcto, ¿no? Porque si yo tengo 120 kilogramos y quiero saber, pues, en cuántos costales de 15 kilogramos lo voy a meter, lo divido, ¿no? Divido 120 entre 15 y eso me da 8 costales, es decir, que en 8 costales de 15 kilogramos está metido todo mi 120 kilogramos que compré en la chat, ¿ok? Entonces, mi 120 kilogramos están divididos en 8 costales, ya está, muy bien, eso es lo que queríamos saber, pero me dice acá que cada costal cuesta 22 soles 50, cada costal cuesta 22 soles 50, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Tengo 8 costales y cada costal cuesta 22 soles 50, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer ahí para saber cuánto me cuesta toda la compra? Multiplicar, ¿no? Muy bien, así es, a ver, pónganme cuánto es el resultado, muy bien, entonces, ¿qué tendrías que haber hecho? Mira, tendrías que haber hecho acá donde dice compra de arándano en el mes de julio, ¿ok? En el mes de julio vas a poner así, vas a poner igual, 120, no, perdón, perdón, 8 costales, 8 costales, por 22 soles 50, cada uno, eso me da 180, muy bien, y eso, eso lo arrastramos hasta el mes de diciembre, ¿ok? Lo colocas, realiza la multiplicación en el mes de julio, y eso lo arrastras hasta el mes de diciembre, ¿ok? Listo. Ahora, el que sigue, gastos de transporte, dice, gastos de transporte, ahora vamos a ver qué dice gastos de transporte, los costales son traídos de Tingo María, generando gastos de transporte de 250 soles mensuales, ah, ya bueno, acá no hay que calcular nada, me dice que es 250 soles mensuales, ¿ok? Le pongo ahí en el mes de julio, en el primer mes, y lo arrastro hasta el último mes que es diciembre, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Estamos, estamos hasta ahí, vayan llenando su cuadrito también, por favor, vayan llenando su cuadrito. Hemos hecho ya la compra de arándano, los gastos de transporte, dice que es 250 soles mensuales, ¿no? Acá está, 250 soles mensuales, los gastos de transporte. Vamos a ver qué más me pide el cuadrito que llene, la compra de envases de vidrio, ajá, los envases de vidrio, a ver, vamos a ver qué me dicen los envases de vidrio, dónde está, acá dice, no, se compra mensualmente envase de vidrio, donde irá la mermelada, 250 docenas de envase, a 80 céntimos cada envase. Ajá, a ver, a ver, a ver, ¿quién me dice cuánto es el monto? A ver, en el chat, en el chat quiero ver el monto que tengo que colocar ahí en el flujo de caja. Dice, se compra mensualmente envase de vidrio, vendrá la mermelada, 250 docenas de envases, 80 céntimos cada envase. ¿Cuánto es eso? A ver, a ver, ¿qué dice tu cerebro? ¿Qué dice tu cerebro? A ver. 200, dice por ahí. A ver, a ver, a ver, 200. Creo que estamos ante un caso de, según de uno, nos hundimos todos. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, tienes que fijarte, ¿ah? porque dice 250 docenas. 250 docenas. ¿Cuánto viene en una docena? En una docena vienen 12 unidades. Y si te dicen que son 250 docenas, ah, ya ves, ya ves, ahí cambia la situación, ¿no? Acá tenías que haber hecho lo siguiente, mira, acá tenías que haber hecho lo siguiente, ¿ah? Mira, nos ubicamos acá donde dice, en el mes de julio, nos ubicamos donde dice, compra envase de vidrio, ¿ok? Ubícate conmigo, ubícate conmigo, acá donde dice, este mes de julio, compra envase de vidrio. Tú has tenido que hacer lo siguiente, pones igual, ¿ah? Tenemos que saber primero, tenemos que saber primero, cuántas unidades hay, es decir, en 250 docenas, cuántos, cuántos embalajes, cuántos envases de vidrio hay, ¿no? ¿Cuántos, cuántos embalajes, cuántos envases? Entonces, multiplicas, 250, por, 12, para saber cuántos envases de vidrio vamos a tener. Pero, ahí no queda el asunto, porque ya me está diciendo, de una forma directa, que cada uno de esos envases cuesta 80 céntimos. Entonces, de una vez, le hago toda la multiplicación, multiplico, 250 docenas, 250, ajá, por 12, para saber cuántos unidades son, y eso lo multiplico también por 80 centavos, 80 centavos, y el resultado me tiene que salir 2,400, como efectivamente a varios le han salido por ahí. Efectivamente, ahí tenemos los resultados, ¿no? Podemos hacerlo de repente acá en nuestra data, para que lo practiques, mira, puedes hacer esto, ¿no? para saber cuántas unidades hay, unidades, multiplicas, 250, los 12, porque te está diciendo que hay 250 docenas, ¿no? Hay 250 docenas, entonces tú multiplicas y tienes que hay 3,000 envases, hay 3,000 envases. Ahora, ¿cuál es el precio de cada envase? El precio de cada uno, el precio de cada uno es 80 céntimos, ¿verdad? 80 céntimos. Entonces, ¿cuánto sería el total? ¿Cuánto sería el total? Sería igual, multiplicas 3,000, por, 30 céntimos, y eso te da como resultado 2,400. ¿Ok? Entonces, podrías haberlo hecho así, si tú gustas, si gustas así, aparte, acá en tu data, o donde tú gustes, podrías haberlo hecho así, para calcularlo, y ya sabiendo que es 2,400, eso 2,400 lo trasladabas acá, ¿no? Lo escribías acá, 2,400. Pero, otra forma de hacerlo directo, yo lo hice, es multiplicar las 250 por 12, y todo eso, multiplicarlo por el precio que es 80 céntimos. Entonces, te sale más directo. Ya sabemos que es 2,400, entonces, arrastramos hasta el mes de diciembre. Ahí está, 2,400. Ahora, la caja de embalaje de mermeladas. Ajá, vamos a ver la caja de embalaje, ¿qué nos dice por ahí? Acá dice, mira, cada mermelada exportada, va en una caja de embalaje, que cuesta un sol 30 la unidad. Un sol 30 la unidad, cada mermelada exportada. Nosotros sabemos cuánta mermelada enviamos, ¿no? ¿Cuántos frasquitos enviamos? Nosotros lo sabemos, eso está en nuestra data, mira. Nos ubicamos aquí, donde dice data, y acá tenemos la cantidad de envío, mira, ¿no? ¿Ves? Acá tenemos la cantidad de envío, tenemos en julio, vamos a copiar eso, mira, copia conmigo, vas a seleccionar cantidad de envío, desde, arriba de cantidad de envío, hay una celda vacía, ¿ya? Desde ahí dale click, y vamos a seleccionar hasta el mes de diciembre. Solo cantidad de envío y los meses, ¿ah? El precio de venta ya no lo copias, ya, no lo selecciones. Solo cantidad de envío y los meses, le pones control C, y debajo, debajo, a ver, para donde tengamos espacio, en cualquier celda, en cualquier celda te ubicas, y le pones control U, ahí está, ¿ves? ¿Ok? Para saber la cantidad de envío que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Le quitaste? ¿Ya? ¿Estamos ahí? Estamos, ¿no? Estamos, vamos a haber logrado, para ver que hemos, están conmigo, a estas alturas del partido, yo creo que sí, ya deberías estar a este nivel. ¿Repetimos? Claro que repetimos, no hay ningún problema. Vamos a repetir, mira, 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 te ubicas en este cuadrito, en el cual nosotros calculamos, este, nosotros calculamos, el precio de venta, ¿no? Acá tenemos cantidad de envío, que eran los frascos, que se envían mensualmente, se acuerdan 15% más que el mes anterior, 20% más que el mes anterior, este cuadrito que calculamos, ya vamos a seleccionarlo, entonces, de donde dice cantidad de envío, arriba hay una celda que está en blanco, desde ahí vamos a calcular, desde ahí vamos a seleccionarlo. Selecciona, mira, todo lo que es meses, ándate hasta diciembre, selecciona hasta el mes de diciembre, y baja tu mouse, una celda, ahí está, ¿ves? Baja tu mouse, una celda nada más, y sueltos, ya está. ¿Qué hemos seleccionado? Hemos seleccionado todos los meses, y hemos seleccionado cantidad de envío, con sus montos de envío, ¿ok? Precio de venta, lo dejamos en blanco, precio de venta no nos interesa, entonces, cuando está ahí seleccionado, presionas control C, y te ubicas debajo, en cualquier celda, y presionas control V, ahí está, ¿ok? Esa información nos interesa. Entonces, mira, debajo de cantidad de envío, debajo de cantidad de envío, vas a escribir, cajas de, embalaje, cajas de embalaje, ¿ok? Y aquí vamos a saber, vamos a determinar, cuánto es, lo que, este, se envía mensualmente, entonces, mira, acá te dice, cada mermelada exportada, va en una caja de embalaje, que cuesta un sol treinta la unidad, ¿ok? Cada mermelada exportada, o sea, cada frasquito, cada frasquito, lo vamos a meter en una caja, pero esa caja nos cuesta un sol treinta, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos cuántos frasquitos tenemos, tenemos dos mil quinientos frascos en el mes de julio, tenemos dos mil ochocientos setenta y cinco en el mes de agosto, y así sucesivamente hasta diciembre, sabemos cuántos frascos tenemos. Y si nos dicen que cada uno de ellos vale un sol treinta la cajita, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Para calcularlo, facilito, sencillito, ¿no? Multiplicar, muy bien, señorita Mónica, muy bien, señorita Carolina, tenemos que multiplicarlo por un sol treinta, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ponemos igual, escribimos igual, seleccionamos dos mil quinientos, y multiplicamos por un uno punto treinta, que es un sol treinta, ¿ok? Listo, ahí está, nos da, el primer mes nos da tres mil doscientos cincuenta, y arrastramos, arrastramos, a ver, hasta el mes de diciembre, ahí tenemos los valores, ¿ok? Para que se vea más ordenadito, y no nos haga un poco confuso, los centramos, ¿ok? Los centramos, ya sabes cómo centrar en la parte de arriba, los centras, ahí está, ¿ok? Bien, a ver, ¿logrado o no logrado? Ah, y vemos que tiene muchas, este, tiene mucho, mucho decimal, mucho, tiene mucho decimal, vamos a ponerlo en dos decimales, nada más, por favor, a ver, entonces seleccionamos acá, seleccionamos, a ver, de repente, todo se puede hacer, uno, uno, dos, uno, ahí está, dos decimales, dos decimales, a ver, a todos, a todos los de abajo, desde agosto hasta diciembre, desde agosto hasta diciembre, pónganlo, en dos decimales, ¿ok? A ver, a ver, en decimales, también les tiene que haber salido, logrado, logrado, ya sabes que, los decimales, tú puedes jugar a aumentar o disminuir decimales, ¿no? Acá en la parte de arriba, aumenta o disminuye, tú juega con el aumento o la disminución, hasta que te cuadre a dos decimales, ¿ok? Muy bien, logrado, ya está, entonces, entonces, esa información, lo vamos a trasladar, al flujo de caja, ¿ok? Y lo vamos a hacer, acuérdense, con un pegado especial, el pegado de valores, uno, dos, tres, ¿ok? ¿Cómo coloco los decimales? Ya, muy bien, ¿cómo colocan los decimales? Tiene que hacer esto, mira, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tiene que hacer esto, mira, si lo tiene así, lo tiene así, ¿verdad? Selecciona una de tus celdas, selecciona una de tus celdas, una de los números, que tiene bastante decimales, y te vas a la parte de arriba, mira, sigue mi flechita, sigue mi flechita, sigue mi flechita, por favor, arriba, 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 mi flechita, arriba, ahí está, y ahí hay una opción que dice disminuir decimales, entonces, dale un clic, dos clic, tres clic, hasta que tu número, acá ya lo tienes, se transformó en dos decimales, nada más, ¿ves? Y lo mismo haces con los demás, lo mismo haces con los demás, acá seleccionan, y le quitas uno, dos, ahí está, dos decimales, acá, hay que quitarle un decimal, ahí está, el de acá, hay que quitarle un decimal, ahí está, ¿ves? ¿listo? Ya está, el de acá, el de agosto, tiene un decimal, pero yo quiero que estén dos, allá, al costadito, hay una opción que dice aumentar decimales, entonces, le aumento uno, ahí está, dos decimales, ya está, ¿ves? Listo, ahora, vamos a seleccionar todo eso, todo eso que hemos calculado, vamos a seleccionarlo, ya lo seleccionamos, control C, ya sabes, control C, ahí está, nos vamos al flujo de caja, y lo vamos a pegar, pero con un pegado especial, acuérdate, el pegado uno, dos, tres, deja seleccionado aquí, donde dice caja de mermelada, en el mes de julio, caja de embalaje de mermelada, deja seleccionada esa celda, y nos vamos arriba, arriba, izquierda, arriba, izquierda, arriba, izquierda, pegar, pegar valores, uno, dos, tres, ahí está, ahí pegó, pegó sin fórmula, sin nada, ¿estamos o no estamos? estamos muy bien, uy, vemos que acá se movió otra vez los decimales, acomodamos los decimales otra vez, por favor acá, acomodemos los decimales, porque otra vez se movió, ahí movemos las decimales, las dos decimales, a ver, a ver, ahí está, dos decimales, ya está, acomodamos dos decimales, porque se movió todo otra vez, acá mismo, con el flujo de caja nomás, donde lo hemos pegado, ahí acomodamos tus dos decimales, ¿listo? Logrado, logrado, muy bien, ya esta gente ya está en trome, ya, ya, ¿qué más les puedo enseñar ya? Ya está en trome, ya muchachos, muy bien, me da gusto, me da gusto, listo, ahora, lo que sigue, nos dice, es la de, que sigue acá, pago de alquiler, a ver, vamos a ver qué dice, pago de alquiler, se paga alquiler de local, por mil quinientos soles mensuales, ajá, ajá, bueno, no hay nada que calcular, en pago de alquiler, escribimos mil quinientos, y lo arrastramos hasta diciembre, ¿no? para no estar escribiendo, nueve por mil, ya está, mil quinientos, y ahí arrastramos hasta diciembre, ¿ok? ¿estamos? todos conmigo, listo, ahora que sigue, sigue la publicidad, a ver, vamos a ver qué nos dice, acerca de la publicidad, este, ya está, la publicidad dice, se gasta en publicidad, 10% de las ventas, ajá, ajá, muy bien, 10% de las ventas, muy bien, entonces, acá tenemos nuestras ventas, en la parte de arriba, en la parte de arriba, tenemos nuestras ventas, y acá en publicidad, tenemos que calcular, el 10% de esa venta, ¿cómo calculamos? a ver, ¿cómo calculamos? ahí la publicidad, nos dice que es 10% de las ventas, A ver, ¿quién me dice cómo tendríamos que calcularlo? A ver, a ver, los puntitos esperan por ustedes. A ver, a ver, a ver. Muy bien, señorita Mónica, efectivamente, muy bien, señorita Gladys. Entonces, multiplicamos el valor de la venta por 10%. Multiplicamos el valor de la venta por 10%. Es decir, tienes que hacer lo siguiente. Colocas igual, seleccionas la venta, en este caso estamos haciendo el del mes de julio, que es 29.225, lo seleccionamos y lo multiplicamos por 10%. Ahí tenemos que escribir, ¿no? Escribimos 10. Y el símbolo de porcentaje, ya lo sabes. Shift y la tecla 5. Ahí está, ¿ves? Shift y la tecla 5. Ahí lo transformamos porcentaje. Presionamos Enter. Ahí está. Entonces, nos damos cuenta de que es 2.922.50, ¿no? Que efectivamente es el 10% de 29.225, ¿no? Ya está. Como estamos haciendo información de un mismo cuadro, acá sí podemos arrastrar. Entonces, arrastra tu información hasta diciembre, arrastra, arrastra, arrastralo hasta diciembre, y ahí te van a salir los resultados, ¿no? Muy bien. A ver, ¿logrado o no logrado? ¿Logrado o no logrado? Ya está. Ajá, muy bien. Ya saben, los que no pudieron. Por favor, sin pena, sin pena. Profesor, repita. Claro que sí. Ahí había un repita. Voy a repetir. Muy bien. Acá estamos todos para aprender. Muy bien. ¿Qué hacemos? Mira, en publicidad, el enunciado me dice, el enunciado me dice, se gasta en publicidad 10% de las ventas, dice, ¿no? Se gasta en publicidad 10% de las ventas. ¿Cuáles son mis ventas? Esta de acá, ¿no? Las ventas de los arándanos, en la parte de arriba, ¿no? En el mes de julio mi venta es 29.225, en agosto mi venta es 33.608, y así en septiembre hasta diciembre yo tengo mis ventas. Entonces, en la publicidad me dice que yo voy a gastar 10% de esas ventas. ¿Ok? ¿Cómo calculo el 10% de mi venta? ¿Ok? Entonces, en el mes de julio mi venta fue 29.225. ¿Cómo le saco el 10%? Hago lo siguiente. Escribo igual, ¿no está? Selecciono la venta para poder sacarle el 10%, selecciono, le doy clic, ahí está. Y multiplico, le pongo por, el símbolo por, ya sabes, asterisco, por 10%. El 10% eso sí lo tengo que escribir, ¿no? Escribo 10, y para que me salga el símbolo de porcentaje, escribo la tecla Shift con 5. Shift y tecla 5, ahí está, salió el valor de porcentaje, ¿eh? Cuando ya me sale así el porcentaje, multiplico, perdón, le pongo Enter. Le pongo Enter, y ahí está, me salió el 10% en el mes de julio. Como estoy trabajando información del mismo cuadro, acá sí puedo arrastrar, arrastro nada más, arrastro, 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 arrastro hasta diciembre. Ahí están todos mis valores, ¿no? Ya para no estar calculando mes por mes. Listo. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Veo mucho logrado por ahí, muy bien lo que necesito. Toca hablar de los impuestos. A ver, vamos a ver los impuestos. ¿Qué me dice por acá? Dice, impuestos 275 con un incremento de 2% mensual mes a mes, según ordenanza municipal. Allá. Esto es similar a lo que hicimos aquí, ¿no? ¿Te acuerdas qué? Era 2.500 y mes a mes crecía 15%, ¿no? Pero acá me dice que en los impuestos va a crecer 2% mes a mes. Entonces, como tú ya sabes cómo calcularlo, en el primer mes es 275, dice, en el primer mes es 275. Entonces, mes a mes, mes a mes, tiene que aumentar 2%. ¿Cuánto sería en el mes de agosto? A ver, ¿cuánto sería en el mes de agosto este resultado? A ver, a ver si recuerdas. Si anotaste también, porque acuérdate que toda fórmula que yo te digo tienes que anotar, ¿no? Cómo se hace el porcentaje, con qué teclas, cómo se hace el control C, cómo se hace abrir paréntesis, cómo se hace cerrar paréntesis, cómo poner el símbolo de dólar, también ya deberías tenerlo anotado, ¿no? Ajá, ajá, todas esas cositas son los apuntes que se necesitan, ¿no? Acuérdate que te hemos dicho, junto con el coordinador, que se va a premiar a los mejores apuntes. Este fin de semana vamos a sortear la llanta derecha del auto cero kilómetros. Muy bien, a ver, ¿cómo? Si tenemos 275 el primer mes, para el segundo mes tienes que hacer lo siguiente. Necesitamos saber cuánto es 2% más. Pones igual, igual, anota la fórmula, igual, seleccionas 275, más, abres paréntesis, vuelves a seleccionar 275 y lo multiplicamos por 2%. Ahí está. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Ya está. ¿Ven? ¿Qué hicimos aquí? Le hemos calculado cuánto es... ¿Qué hicimos dentro de esta fórmula? Dentro de esta fórmula le hemos calculado cuánto es el 2% de 275 y le hemos sumado, sabiendo ya el resultado, le hemos sumado a 275. ¿Por qué el enunciado me dice que en el mes de agosto el pago de impuestos tiene que ser 2% más que el mes anterior? Si yo pagué 275 en julio, en agosto tengo que pagar 275 más un 2% más. Y así es como está estipulada mi fórmula. Mira mi fórmula acá en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas, mira cómo dice. Entonces, está 275, que es la celda C15, más 2% adicional. Entonces, ahí le estoy calculando el 2% de 275 y al final toda esa suma es lo que viene en el mes de agosto. Listo. Entonces, como ya está formulado, como ya está formulado y estamos dentro del mismo cuadro, lo puedes arrastrar hasta el mes de diciembre. Ya está. ¿Ves? Arrastrándolo al mes de diciembre, acomoda tus decimales, acomoda tus decimales a dos decimales nada más. A ver, acomoda tus decimales a dos decimales. Ahí está, listo. ¿Ves? ¿Logrado o no logrado? A ver. ¿Logrado o no logrado? Muy bien. Ya estás experto, ¿no? Estás experto ya. Muy bien. Listo, listo. Muy bien. Este. Viene ahora mano de obra, mano de obra. A ver, esto ya está. Dice, se necesita mano de obra para la producción, lo que nos cuesta mil soles por cada trabajador. Son cuatro trabajadores en total. Ya está. Ya está. Esta es, este, aritmética de primer grado de primaria, por favor, no me fallen. ¿Cuánto es el monto total aquí? Mano de obra para la producción, dice, mil soles por cada trabajador. Son cuatro trabajadores. Ya. ¿Cuánto se gasta en mano de obra? Ajá. Ajá. A ver. Tienes que colocar en el chat tu monto porque el coordinador está viendo a ver quién responde correctamente para ponerle sus puntos adicionales. Acuérdate que tienes un examen final y si fallas, los puntos adicionales reemplazan tu nota, ¿no? Y que hay que participar y participar como loco. Muy bien. Este, efectivamente, pues, no, si tengo cuatro trabajadores con manzanita, ¿no? Tengo cuatro trabajadores. Cada uno le pago mil soles. ¿Cuánto pago en total? Entonces, multiplica, ¿no? Acá, la mano de obra, multiplicamos, ponemos igual. Cuatro trabajadores por mil cada uno. Ahí te sale cuatro mil, ¿no? Arrastramos hasta el mes de diciembre. Ahí está. Cuatro mil soles. Muy bien. Y en el tema de servicios, en el tema de servicios, a ver qué nos dice el tema de servicios. Se paga servicios 750 soles mensuales. Ajá. Vamos a poner, entonces, acá no hay nada que calcular. 150 todos los meses. ¿Ya? Y lo arrastramos. Ya está. Muy bien. Dar todos a llenar, a llenar el cuadrito para ir juntos de la mano como hermanos, miembros de una iglesia. Ya está. Entonces, ya tenemos todos nuestros egresos. Ya tenemos todos nuestros egresos. Hay que hacer el total de egresos. ¿Cómo hacemos el total de egresos? Hay que sumar nada más, ¿no? Entonces, nos colocamos debajo del primer cálculo aquí, en el mes de julio. En el mes de julio, debajo, ahí total de egresos en esa celda. Y nos vamos al símbolo de la autosuma. Ahí arribita, ¿no? La E volteada. La símbolo de autosuma. Seleccionamos. Y ahí la autosuma ya me selecciona, ¿no? ¿Qué es lo que voy a sumar? Presiono Enter, nada más. Enter. Ahí está. Listo. Como estamos hablando dentro del mismo cuadro, puedo arrastrar, ¿no? Lo arrastro, lo arrastro, lo arrastro hasta el mes de diciembre. Ahí están todos mis resultados. Veo que está un poquito dañado. Le acomodo los decimales. ¿Ok? Entonces, arrastren y acomoden decimales, por favor. Ahí está, dos decimales. Listo. A ver, a ver, quiero ver esos logrados. Quiero ver esos logrados. Arrastramos y acomodamos a dos decimales. Ya estamos, ya estamos, no estamos, ya estamos, no estamos, ya estamos, ya estamos, ya está. Muy bien. Y vamos a ponerle, así como le pusimos a total de ingresos un color, vamos a ponerle a total de egresos otro color. Seleccionamos total de egresos y todos sus números. Seleccionamos total de egresos y todos sus números. Y le buscamos un color de relleno igual suavecito, no más, ¿ah? A ver, a ver, a ver. El verde puede ser, ya ese verdecito suave le vamos a poner, ya ese verde suave. Ese verde suave, ¿está bien? Entonces ya ahí resalta total de ingresos y resalta total de egresos, ¿no? Muy bien. Ahora mira, mira, esta es fórmula, esta es fórmula. En flujo de caja económico, ¿ya? En flujo de caja económico, ¿qué cosa es? El flujo de caja económico es total de ingresos menos total de egresos. ¿Ok? Anota, 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 por favor. El flujo de caja económico es total de ingresos menos total de egresos. ¿Ok? Y eso lo vamos a plasmar aquí en forma. Vas a poner así. Voy a poner igual. Total de ingresos. Le das un clic aquí. Y menos, ya sabes el símbolo menos, total de egresos, que es este aquí. Ya está. Presionas Enter. Y ahí tenemos mi primer flujo de caja económica. Como estoy trabajando toda la información del mismo cuadro, puedo arrastrarlo sin problema. Arrastro, arrastro hasta el mes de diciembre. ¿Ok? Ahí está. ¿Logrado o no logrado? A ver, a ver, a ver. Flujo de caja económico es igual total de ingresos menos total de egresos. ¿Ok? Total de ingresos menos total de egresos. Y cuando ya le hiciste el primero, arrastras nada más para el mes de diciembre, ¿no? Así nos estamos ahorrando buen tiempito. Listo. Entonces, flujo de caja económico. Vamos a resaltarlo también. Vamos a resaltarlo. Vamos a rellenarlo de un color suavecito. A ver, vamos a buscarle uno celestito por ahí. Este de acá. Ese celestito ahí está. Ese celestito. Muy bien. Rellénenlo con color celeste suavecito, por favor. Listo. Y por último, vamos a ver el tema de amortizaciones, intereses. Esas amortizaciones y los intereses vienen por parte del préstamo que se hizo, ¿no? Entonces, vamos a ver el préstamo, el préstamo, el préstamo está por acá arriba, el préstamo está por acá arriba. Ah, acá está, dice. Se pedirá un préstamo en el mes de julio por un monto de 15 mil, pagándose a partir de 60 días en amortizaciones de 500 soles y una tasa de interés de 3.5%. Si dice que se prestó en el mes de julio y se va a pagar a partir de 60 días, ¿desde cuándo tenemos que empezar a pagar estos 15 mil? En julio nos lo dieron y dicen que a partir de 60 días empezamos a pagarlo. ¿Desde cuándo lo pagamos? De julio a agosto, ¿cuánto hay? 30 días. Y hasta septiembre, ¿cuánto hay? 60 días. Entonces, desde septiembre tenemos que empezar a pagarlo, ¿no? Amortizaciones de 500 soles, dice 500 soles en el mes de agosto, de septiembre, perdón. Y todos los meses que haya tenemos que pagar 500 soles, ¿no? 500, 500, así hasta el último, hasta diciembre. Ahora, las amortizaciones son 500 soles mensuales, ahí tenemos. Los intereses. Nos dice que es 3.5% mensual. Hay a 3.5%, entonces hay que calcular ese 3.5% del préstamo, de los 15 mil, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos el 3.5% de 15 mil? Ya facilito, ¿no? Acá en intereses, debajo del primer 500, ahí nos ubicamos ahí. ¿Cómo le sacamos el 3.5% de 15 mil? Muy bien, señorita Mónica, esa es la manera correcta, ¿no? 15 mil por 3.5%, ¿no? Este, no, 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 no es necesario el símbolo de dólares aquí, no es necesario el símbolo de dólares. Sí se va a poder, miren, ponemos igual, igual, mira, igual. A ver, a ver, a ver, 15 mil, ahí está. 15 mil por 3.5%. Ahí está, ¿no? Ya tú sabes escribir porcentaje, ya sabes escribir todo aquí, y presionas N. Y te sale 525 el interés. Este préstamo, pues, parece que fue un préstamo del Banco de Colombia, o del Banco... ¿Cómo se llama este Banco Mexicano que ya no está? Del Banco de... A su vez fue ya, del Banco Electra, creo que se llama, no me acuerdo. Que los intereses eran, pero altísimos, ¿no? Ya está, y arrastras hasta el mes de diciembre. Ajá, ajá, no salió, no salió, no salió. Pero bueno, para que ahorres tiempo, como son pocas celdas, ponle 525 todo lo que tenemos. 525, 525, 525, ya está. Banco Azteca, ¿no? Banco Azteca, ese Banco Azteca era terrible. Muy bien. Entonces, mira, las amortizaciones desde septiembre, porque nos dijeron que si te prestamos la plata en julio, lo pagas después de 60 días. Es decir, desde septiembre empiezas a pagar tus 500 soles mensuales, más los intereses. Entonces, los intereses 3.5% mensual de 15.000. Y acá tenemos el resultado, ¿no? Muy bien. Y, por último, vamos a hallar el flujo de caja financiera. El flujo de caja financiera es igual. Es igual a, anota, anota, mira, anota en cojita, no sé dónde estés anotando. El flujo de caja financiero es flujo de caja económico, menos amortizaciones, menos intereses. ¿Ok? Otra vez. El flujo de caja financiero es igual al flujo de caja económico, menos amortizaciones, menos intereses. Entonces, plasmándolo en una fórmula sería así. Escribimos igual. El flujo de caja económico, le damos ahí con un clic. Menos, menos amortizaciones, le damos clic aquí. Menos intereses, y le damos clic aquí. ¿Ok? Ahí está. Presionamos Enter. Y ese es el resultado de mi flujo de caja financiero. Arrastro hasta el mes de diciembre. Y ahí voy a tener ya los resultados de todo mi flujo de caja. ¿Ok? Listo. Entonces, nuestro flujo de caja financiero. A ver, primero, a ver si salió. Salió, no salió. A ver, a ver, salió. Salió, no salió. Logrado, logrado, logrado. Ajá. Logrado tienes que colocar para que el coordinador te ponga tu puntito. Muy bien, a ver, a ver. Logrado o no logrado. Muy bien, muy bien. Repetimos, claro que sí. Podemos repetir. Mira. El flujo de caja económico, ¿cómo me sale? Tengo que hacer una resta. O sea, el flujo de caja, perdón, el flujo de caja financiero, ¿cómo sale? Tengo que restar. Flujo de caja económico menos las amortizaciones menos los intereses. Eso me va a dar este resultado. Vamos a plasmarlo en una fórmula. Escribimos igual, ¿verdad? Selecciono flujo de caja económico. Le pongo el símbolo menos. Selecciono las celdas de amortizaciones menos. Y selecciono la celda de intereses. Ahí está. Enter. Y ahí me sale el resultado. No importa que no haya ningún valor. No importa que no haya ningún valor aquí. Ya. Igual tienes que colocarlo para que quede grabada la fórmula. Porque al momento de arrastrarlo, ahora sí ya, ahí lo arrastramos. Al momento de arrastrarlo, sí va a considerar los valores que haya en este espacio, ¿no? Ahí vemos. Ahí lo podemos visualizar. Bien, entonces, flujo de caja financiero. Seleccionamos y le vamos a poner un relleno. A ver qué relleno le podemos colocar. Un colorcito. Qué color. Este, ya uno es medio plomito, ¿será? ¿No? Plomito. A ver qué color más tenemos por ahí. Azul, verde, amarillo. Amarillo, puede ser, ¿no? Ya, amarillo. Vamos a ponerle. Ya está. Listo. Y vamos a ponerle negrito. Flujo de caja financiero, negrito. Vamos a poner, selecciona la N, dos veces N, N. Ahí está. Hasta que se ponga negrito. Ahora sí, vamos a darle forma a nuestro flujo de caja porque se ve un poquito desordenado, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es meterlo todo en bordes, ¿ok? Vamos a seleccionar todo nuestro flujo de caja. Todo, 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 todo. Selecciona todo, todo. Hasta el último, hasta el último. Todo, ¿ok? Ya. Ya lo tienes ahí seleccionado. Selecciona todo. Y te vas a ir a la parte de arriba, al costado del balde de pintura. Hay un cuadrito. Ahí. Dale click. Y selecciona todos los bordes. Todos los bordes. Ahí está. Ya está, bacán, bonito, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos, qué más podemos hacerle? A ver, a todos los meses vamos a ponerlo en negrito también. A ver, julio, agosto, todo. Selecciona todos los meses y ponle en negrito, ya, y cursivo, la letra K. Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? ¿Hasta ahí estamos o no estamos hasta ahí? Sí, estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, toda la información de adentro, vamos a seleccionar, mira, todo lo de adentro, todos los números, todos los números. Seleccionamos todos los números. Ya, seleccionamos todos los números. Y nos vamos a la parte que dice aquí, billete, formato de número de contabilidad. ¿Ok? Donde está el billetito con la moneda, dale un clic. Ahí está. Todos nuestros números se transformaron en soles. ¿Ven? Ok. Selecciona todos los números y dale aquí en la parte de arriba, en el símbolo de la moneda, del billete. Ahí dale un clic para que todos nuestros números se transformen en soles. ¿No? Ok. Ahí está. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Vamos a resaltar. Total de ingresos. Total de ingresos. Total de ingresos. Vamos a ponerle negrito. A ver, negrito, negrito. Total de ingresos, negrito. Ahí está, negrito. Muy bien. Total de ingresos y flujo de caja económico. Total de ingresos y flujo de caja económico. También vamos a ponerle negrito, los dos. A ver, selecciona negrito, negrito. Ahí está. Listo. Ahora sí, nuestro flujo de caja ya tiene, pues, una mejor vista. Bueno, ya no está nada desordenado. Y ahora sí. Bien, muchachos. A ver, ¿estamos o no? ¿Logrado o no logrado? ¿Estamos o no estamos? Logrado, ¿no? Logrado. Muy bien. Ahora nuestra frase, nuestra nueva frase es estamos, ¿no? A ver, a ver. ¿Estamos o no estamos? Vamos evolucionando, vamos evolucionando. ¿Estamos o no estamos, muchachos? A ver, a ver, a ver. No le salieron los intereses. Lo tiene en blanco. Este, los intereses solo calcule el primero, ya, calcule el primero y con ese valor escríbalos, 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 que siguen, 525, 525, 525. No hay problema, escríbalos sin nada. En soles a dólares, ¿cómo era? ¿En soles a dólares? O en dólares a soles. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que fue lo que hicimos acá. Acá, que transformamos los dólares, el precio de venta era de 3.5 dólares y nos daban que el tipo de cambio era 3.34 soles. ¿Ok? Eso nos decían. El tipo de cambio era 3.34 soles. Y lo que hicimos fue multiplicar nada más los dólares por el tipo de cambio. Es decir, 3.5 dólares por el tipo de cambio, 3.34. Y ese resultado me da 11.69. Es decir, que si un frasco me vale 3.5 en dólares, transformado a soles, me vale 11.69 soles en su equivalencia, ¿no? 3.5 en dólares, pero su equivalente en soles es 11.69. ¿Cómo sé que es su equivalente? Porque lo multipliqué por el tipo de cambio. Es decir, 3.5 dólares por el tipo de cambio a soles, 3.34 me da 11.69. De igual manera, como por ahí mencionó un alumno, una alumna, voy a revisar los videos. No, muy bien, revisen los videos de la clase anterior, que fue cuando hicimos este cálculo, ¿no? Que fue cuando hicimos este cálculo, perdón. Este cálculo lo hicimos en la clase anterior. Y que ahí tienen, el instituto le da a su disposición todos los videos grabados para que puedan revisar. Y aclaren todas sus videos. Bien, ahora, cuando uno tiene este flujo de caja, ya puede empezar a tomar decisiones. ¿Ok? Decisiones administrativas. Es decir, quiero ver qué mes me representa a mí de mayor venta, qué mes me representa de menor venta, qué mes me representa mayores costos, qué mes me representa menores costos. Entonces, eso, por ejemplo, vamos a plasmarlo aquí. Mira. Quiero saber, por ejemplo, el mes de mayor venta. Mes de mayor venta. Quiero saber. Quiero saber, por ejemplo, cuál es el promedio de mis gastos de transporte. Transporte mensual. Mensual. Este archivo que estoy trabajando, este archivo que estoy trabajando, se lo voy a hacer llegar al coordinador, ¿ya? Para que se los haga llegar también a ustedes. Y en base a ello, ustedes puedan, pues, calcular o practicar o comparar con su cuadro ustedes. Entonces, lo que por ahí se atrasaron un poquito, ese archivo, este, justo todo esto que estoy haciendo yo, se lo voy a pasar al coordinador. Y el coordinador se lo va a hacer llegar a todos ustedes. ¿Ok? ¿Está bien? Para que tengan que practicar. Listo. De nada, de nada, muchachos. Se les quiere, se les quiere. Muy bien. Entonces, quiero saber cuál es el promedio de gasto de transporte mensual. ¿Cuál es el mes de mayores gastos? ¿Mes de mayores gastos en cuanto a, este, publicidad? ¿No? Este, ¿qué más? ¿Qué más podría saber acá? A ver, por ejemplo, también quiero saber, pues, este, ¿Cuál es el promedio, promedio de, este, promedio de compra de arándano? Promedio de compra de arándano mensual. Listo. ¿Cómo puedo saber yo esta información? ¿Cómo puedo saber yo esta información teniendo mi flujo de caja, pues, ya, este, aquí establecido, ¿no? Entonces, acá Excel nos permite obtener mediante una fórmula. ¿Ok? Que les voy a dar a continuación. También, a ver, para que tomen nota. Mira. Los meses de mayores ventas, me dice por ahí. Los meses de mayores ventas. El mes de mayor venta. O sea, yo tendría que buscar, yo tendría que buscar, este, Yo tendría que buscar aquí cuál es mi mes de mayor venta. Pero lo que tú harías de repente es buscar así mes por menos. A ver, acá tengo 29,000. Acá tengo 33,000. Acá 38,000. 53,000. Por ahí se te puede pasar un dato si lo haces al ojo, ¿no? Entonces, para tener una mejor certeza, o una mayor certeza, Excel te proporciona una fórmula que se llama el max. ¿Ok? El max. Fórmula max. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mira. Vas a poner igual. Ya. Escribe igual. Escribe igual. Y escribes la palabra max. Max. ¿Ves? Entonces, cuando tú escribes max, ahí te sale automáticamente un desplegable y el primerito que dice max, le das doble clic. Doble clic. Se abre un paréntesis y lo que se está indicando al abrirse ese paréntesis es que selecciones todo el rango de datos para encontrar cuál es el máximo valor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos donde dice venta de arándanos. El mes de mayor venta vamos a buscar y seleccionamos todos los valores de venta para que la fórmula me calcule cuál es el mayor. ¿Ok? Lo seleccionamos y cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Ya sabes cómo cerrar paréntesis, cómo abrir paréntesis. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Y mira, automáticamente me arroja que el valor, el mes de mayor venta o de valor venta es de 64,0004.50. ¿Ok? En ese mes de diciembre. Muy bien. ¿Logrado o no logrado? ¿Logrado o no logrado? Lo repetimos ya, lo repetimos otra vez. Mira, para saber cuál es el valor de mayor venta, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vas a colocar igual, vas a colocar igual. Vas a escribir la palabra max, ¿ya? Para que encuentre max, es una abreviatura del valor máximo, ¿no? Max significa viene de máximo, o sea, máximo valor encontrado. Le das doble clic, le das doble clic y ves que ahí en la celda tu fórmula se abrió un paréntesis, ¿no? Le diste doble clic y se abrió un paréntesis. Cuando está abierto ese paréntesis, tienes que seleccionar el rango de datos. ¿Cuál es el rango de datos? Entonces, todas estas ventas, ¿no? Selecciono todas mis ventas. Selecciono, 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 selecciono. Ahí está. Selecciono y cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Ahí está. Cuando cierras el paréntesis, presionas N. Listo. Y te arroja que el mes de mayor venta o donde hubo mayor venta fue de 64.450, que es en el mes de diciembre, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el mes de menor venta o el valor mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo de venta? Lo hacemos con lo contrario, ¿no? Ponemos igual a... Vamos a dejarlo acá, anotado. Vamos a hacerlo con el mínimo. Mínimo. Ahí está. Ponemos igual. Escribimos mini. Ahí está, min. Salió min. Te das doble clic a min. Se abrió el paréntesis. Hay que seleccionar el rango. Ahí está. Cuando se abre paréntesis, seleccionamos el rango. Cuando ya seleccionaste, cierras el paréntesis. Cierras el paréntesis. Y presionas N. Ahí está. Eso quiere decir que el de menor venta fue de 29.225. Aquí está. Que fue en el mes de junio, ¿no? El de mayor venta fue el de 64.000. El de menor venta fue el de 29.000. Muy bien. Ahora quiero saber cuál es el promedio de gastos del transporte mensual. ¿Ok? Pero en realidad, en realidad, en realidad, en realidad vamos a cambiar esta información porque todos los valores son iguales en gastos de transporte, ¿no? Todos los meses se gasta igual. Vamos a ver el promedio de gastos, por ejemplo, a ver de las cajas. Ya vamos a cambiarle acá el nombre. Vamos a cambiarle el nombre por promedio de gastos de caja de embalaje. ¿Cuál es el promedio de gastos de caja de embalaje? Y para ello vamos a utilizar la fórmula de promedio. Prom, vamos a ponerlo, ¿no? Prom. ¿Cómo hacemos eso? Mira. Pones igual. Igual. Escribes prom. Y ahí te sale la palabra promedio, mira, ¿eh? Escribe prom y te sale promedio. ¿Ves? Le das doble clic, se abrió el paréntesis, significa que hay que seleccionar el rango. Como vamos a ver los gastos de caja de embalaje, seleccionamos todo lo que es concerniente a caja de embalaje. Seleccionamos, acá está, caja de embalaje, mermelada, seleccionamos. Ya está. Cuando lo seleccionamos, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Ahí está. Sale un valor de 4,879,60. Eso quiere decir que en un promedio mensual de gastos de caja de embalaje, yo gasto ese monto aproximado, ¿no? Yo gasto mensualmente aproximadamente 4,879,60. Es mi gasto promedio de mensual de caja de embalaje. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve la fórmula de promedio, para hallar cuánto es el aproximado que yo gasto. A ver, ¿estamos hasta ahí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Salió o no salió? Promedio. Estamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo felicito, muchachos, lo felicito. A ver, a ver. Mes de mayor gasto de publicidad, dice. A ver, a ver ustedes, muchachos. Mes de mayor gasto de publicidad con la fórmula. Con la formulita. Ya saben, ¿no? Hay que utilizar el max. El max tenemos que utilizar, ¿no? Ajá, ajá. A ver, en mes de mayor gasto de publicidad ponemos igual. Escribimos max. Ahí está. Doble clic. Abrió el paréntesis. Selecciono todos los datos de publicidad. Ahí está. Selecciono todos los datos de publicidad. Cierro paréntesis. Enter. Ahí está. O sea, eso quiere decir que fue de 6.445, ¿no? En el mes de diciembre fue donde más se gastó. Y el promedio de la compra de arándano, bueno, como tiene todo lo mismo. Tiene los mismos valores. A ver, a ver, uno donde no tenga los mismos valores. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Bueno, vamos a hacerle el promedio, entonces, a las ventas, ¿no? Vamos a hacerle el promedio de la venta mensual. Al final, a ver. Promedio de venta mensual. Vamos a cambiarle el promedio de la venta mensual. A ver, ¿quién me dice el valor del promedio de la venta mensual? Ya para irnos y se gane su punto. A ver, señor coordinador, al que me dé ese valor del promedio de la venta mensual, le pone dos puntos adicionales, por favor. Dos puntos a quien diga cuál es el promedio de la venta mensual. A ver, a ver. Necesito ese valor. Necesito ese resultado. ¿Cuál es? A ver, a ver. Quien ponga en el chat cuál es el monto del promedio de la venta mensual, el señor coordinador le va a dar dos puntos en estos momentos. Y ya con eso nos retiramos. A ver, a ver. ¿Cuánto sería? Necesito el monto, el monto necesito. El número. ¿Cuánto salga? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el valor del promedio mensual de la venta? A ver. Ajá, la señorita Carolina nos arroja un valor. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, por ahí, ¿quién más? ¿Quién más se anima? ¿Quién tiene otro por ahí? Dos, nos dice la señorita Juana. Ajá, ahí tenemos otro valor. Muy bien. Ahí tenemos otro valor. Ahí tenemos los que dicen, según de uno, nos hundimos todos, ¿no? Ajá, ajá, a ver. Ya está. Vamos a ver si efectivamente es así. Has tenido que hacer lo siguiente, ¿no? Has tenido que hacer lo siguiente. Has tenido que colocar igual. Queremos saber el promedio de las ventas mensuales. Pones igual. Escribes la palabra promedio. Ahí está. Sale promedio. Le das doble clic. Doble clic. Se abrió el paréntesis. El promedio, ¿de qué queremos ver? De las ventas mensuales. Ah, ya. Entonces seleccionamos todas nuestras ventas. A ver, acá. Seleccionamos nuestras ventas. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y ahí tenemos el valor de 43.878.83, que es efectivamente los montos que tienen aquí en el chat, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Algunos sí, algunos no. Así que, bueno, ahí el señor coordinador se va a encargar de poner los puntitos, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, esto es lo que se puede hacer, pues, con este tipo de fórmulas, con este tipo de datos, con este tipo de información. Así como jugando, como les dije, así como jugando, acabas de aprender a hacer un flujo de caja. Y un flujo de caja se ve, pues, en un Excel intermedio o en un Excel nivel financiero o un Excel nivel, pues, este, nivel contable también. ¿Ok? Y lo acabas de aprender en el Excel básico, ¿sí? Si bien es cierto, le he puesto un nivel básico también, pero esto te va a ayudar, pues, a familiarizarte cuando entres a una empresa, cuando entres a algún trabajo. Y esto es lo que se ve en realidad, se ve en el día a día, ¿no? Así que lo vas a ver y no te vas a sentir, pues, asustado ni nada porque el instituto, en el Instituto de Tech, como el mejor profesor, lo viste, ¿no? Muy bien, ya, ya está. Vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a archivo, a ver, archivo, archivo, guardar como, ya, archivo, guardar como, todo conmigo, todo conmigo, todo conmigo, archivo, guardar como, examinar, está, examinar. Archivo, guardar como, examinar, busca donde está tu escritorio o la, si tú tienes la carpeta directa ahí de ITEC, ahí ya lo puedes guardar. No, yo, por ejemplo, yo lo tengo acá en escritorio, en escritorio, ahí tengo ITEC, le doy doble clic y ahí voy a guardar. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner clase 4 con el profesor más, 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 paciente, vamos a poner, más paciente. Clase 4 con el profesor más paciente. Ya está, presionamos Enter y ahí se va a guardar. Listo, entonces esto ya lo puede cerrar. En estos instantes voy a pasar este archivo que acabo de hacer en Excel al coordinador y él se lo va a enviar a ustedes en su grupo de WhatsApp y en la plataforma del Drive. Me parece que también utilizan el Drive, ¿verdad? Ya está, bien muchachos, entonces, no corten la llamada, no corten la llamada, el coordinador les va a indicar cómo descargar el archivo que le voy a pasar y para que les pase la asistencia también, ¿ok? Bien, espero les haya gustado, pues, esta clase, ha sido ya muy, muy amena, muy divertida. El profesor con más calidad dice por ahí, ¿no? Para la próxima, no se me acuerdan, por favor, para la clase 5. Muy bien. Bien, me despido, entonces, nos vemos el día jueves, muchachos, a la misma hora, ya saben, ya muchas, muchas bendiciones para todos. No pueden la llamada, por favor, le doy pase al coordinador. Muy bien, perfecto, muy buenas noches. A ver, un ratito, permítame detener la grabación, ¿ya? Gracias. 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 Gracias.